Pues yo creo que podemos empezar compartiendo un poquitito de esta experiencia para ti y ellos luego ya empezamos un back and forth aquí de preguntas. Bueno que les digo, he viajado el mundo en un avión, que eso no es nuevo, lo diferente de este tour es que estoy en un bus, para ser precisa dos, con un equipo de 20 empleados, cada uno es el caballote o la caballota en su área, desde Glam Squad hasta redes sociales, podcasts, estoy guiando con un team de matadores en lo suyo, estoy súper contenta. Los primeros días de dormir en el bus no fueron los mejores para mí, porque sentía que estaba en un crucero, yo que no me monto ni en los caballitos, me tuve que montar en el bus y el primer día fue como que weird, tuve que tomar una pastilla de esas que me dio Zul y salió corriendo y dice que la gente que se monta en cruceros le dan dramamina o something. Así, para las náuseas. They didn't do shit to me. Porque yo no sé si era la tensión, pero ya a estas alturas ya llevamos siete shows, ya me tuve que acostumbrar al movimiento. Menos mi hija que llegó hace dos días para estar conmigo y me decía, mami, this is shaking. Pero ya llegamos a casa un ratito, estamos aquí 48 horas para seguir metiéndole mano, estoy contenta. Para mí lo más increíble, ¿verdad? Ha sido que un jueves se desborde en los lugares de la manera que ha sido, porque yo digo, un jueves, fíjate, esto aquí lleno, ¿cómo puede ser? Porque no se crean que todavía yo ando en la película que soy la más que llena, pero en realidad me quedé sorprendida que la gente ha respondido de una manera muy nice y que el show de ayer de Orlando logré que lo abriéramos para todas las edades porque estaban los que son un poquito más jovencitos que querían ir, pero no tenían acceso y logramos ayer, antes de que comenzáramos el show, que pudiesen llegar y con sus papás y fiestar con nosotros, que ya después no creen que yo me fuera y yo con sueño y hambre, ya tú sabes. Pero la pasamos súper bien y súper divino. Alguna pregunta que tengan se la puedo contestar. Mi régimen de belleza es agua señores. Beban mucha agua para que estén como yo así amanecida pero flores. Hay un buen ser de luce. I woke up like this. Yes. So I guess my first question is, ¿cómo ha sido este tour diferente? Obviamente besides flying on a plane, ¿cómo es esta tour diferente de tus previous tours? Bueno, que tengo un equipo de trabajo totalmente más grande, en diferentes áreas que antes yo no estaba pendiente a eso, como las áreas de las redes sociales y que pues me dio ahora con hacer podcast. Tenemos unos podcast ocurriendo de diferentes temas que me gustan a mí, porque por ejemplo a veces las mujeres me escriben y me piden consejos de amor y qué mejor que un podcast para yo abrirle la Biblia mía lirical. Eso, que tengo un team grande que pues no estoy durmiendo en la cama segura. Pero el resto, bueno, mi ropa hay que sacarla todos los días de la maleta porque el stylist le da 20 nervios, que la ropa se quede estrujada, que se le caiga un brillito. Como te digo, tengo en su área los mejores que me acompañan y estamos, creo que hasta ahora la llevamos muy bien porque la respuesta de la gente se siente. Mandamos a mi team a interactuar con gente. Quiero vacilar un poquito contigo, que todo el mundo está serio aquí. Yo vi un video en las redes de la esposa de Vico Si que le mandaste pollo. I want to know what's inside the chicken, con qué tú lo sazonaste. Tuve la oportunidad maravillosa de que uno de mis podcasts que está pronto a salir, Vico aceptó venir a ser entrevistado por mí. Esa idea de tener a Vico, yo como fanática de él, me la estaba gozando y yo decía, yo sé que los reporteros quisieran preguntar unas cosas y no las pueden preguntar porque Vico, además de que el tipo no sale, él es un tipo ermitaño, está en su cueva y solo sale para lo que tiene que salir. Sonia es quien call the shots most of the time. Él aceptó y yo dije, para mí, señores, siempre la comida va a ser un instrumento que une a la gente. A mí me gusta la cocina. Y dije, let me cook. Vico viene, yo quiero que coman. Empezamos a marinar las alitas desde antes, le hice un pollo. Again, I won't tell my recipe. I'm going to open either a restaurant or a food truck, which I love. Y comenzamos a marinar el pollo el día antes y nada, se lo pusimos al barbecue y mi esposo se lo da para llevar porque él no, aparentemente no se lo quería comer al frente de uno porque no tenía hambre al momento y yo creo que cuando viró la curva de la urbanización ya se lo estaba majando completo. Pero después Sonia me pregunta anoche porque fue a ver mi presentación y me dice, ¿qué le echaste al pollo, Ibi? Ahora Vico quiere el pollo con el sabor tuyo. Y me dice, yo tengo que copiarme las recetas. Yo le dije, a mí me han copiado mucho. ¿Qué tal si compartimos en vez de copiar? Le dije. Yo te puedo dar unos tips que ahí a lo mejor te caen. Pero es eso, yo creo que el polvo, yo le digo los polvitos a las recetas que yo hago, los polvitos mágicos. Yo creo que él se enganchó ahí. Y sofrito. Y el sofrito que nos falta. Tú sabes que tú eres bori. Obligado. Obligado. De las artistas que están comenzando como Irania, Catalina, Mestiza, ¿con quién te gustaría colaborar? Mira, la primera pregunta. No existen muchas colaboraciones entre las féminas porque las decisiones detrás de estas féminas son masculinas. Porque si fueran femeninas nosotras ya estuviésemos en el estudio todas congeniando, ¿me entiendes? Las decisiones son masculinas y los masculinos están pensando en números y en productos y en cuál tiene más hardware y cuál vende más. Y esta es la mía, la mía es la mejor. No están pensando en qué ganan la mejor, sino en qué ganan las mujeres. Entonces, ahí te contesto la pregunta. De las cepas, yo soy amante a las líricistas, a las líricas, no es un secreto. Irania es jovencita, muchachita. El palabreo es boricua. En Puerto Rico hay otra que se llama Zuli. A mí Mestiza me ha escrito, nos hemos saludado. Paloma con la canción Mami, el humor que me hizo y cómo se expresa. Me encanta Cazú. Me gusta La Insuperable y creo que podemos hacer un balance entre traerla pa' lo mío y hacer una canción en reggaetón bailable y que cuidemos la letra un poco más. Porque claro, yo no hago colaboraciones por hacerla ni por números. Yo la hago por química, por admiración y porque amo la música. Entonces, me gustaría como que amoldar a que las dos nos sintamos cómodas y las dos nos elevemos. No olvidemos que yo hice una colaboración con Mel y Mel, que es de puro hip hop. Y yo no quise que una se fuera más arriba que la otra, sino quise que las dos, como somos líricistas, fluyéramos a la hora de escribir. Y la colaboración se ve espectacular. Y de hecho, le dije que sí para hacer el video y ella se dejó guiar y muy amablemente. Yo le dije, mira Mel y todo el mundo te ha visto en ropa ancha. Vamos a ponerte un trajecito apretadito. Y... She just... She just flowed with it. Y de eso se trata. Para mí, las colaboraciones son tan del corazón. En verdad, yo no estoy pendiente a los números y a quién vende y cuántos followers tú tienes. Si yo te admiro, mano, si yo tal vez un corito tuyo me captó y no se me queda del oído, yo creo que ahí tienes mi atención y eso vale más que cualquier cosa que sea manipulable. ¿Me entiendes? Claro. ¿Cuál es el reto más grande que te ha tocado enfrentar en cuanto a tu persona y carrera en ese cambio? Pues mira, mano, en realidad yo me he movido con el tiempo y con la ola. Ese siempre ha sido mi caso. Si hay que meterle a la bachata, le he metido a la bachata, le he metido al trap, le he metido al dancehall, le he metido al hip hop. La cuestión es que con esto de las redes, esto se convierte en la ventana de la sala de tu casa. Como artista, tú le abres la puerta y te miras por las puertas, por la ventana, lo que tú quieres portray. ¿Cómo se dice portray? Porque yo la más gringa voy a proyectar. Lo que quieres es proyectar. No. Yo siempre digo que esa es mi casa virtual y que con ella yo quiero hacer mi carta de presentación para que la gente venga y se sienta cómodo. El reto más grande es tú tener, como digo, como dijo ahorita, tener que bregar con los gatilleros de teclado que te dicen, te tiran un odio y salen huyendo. Esa gente, uno tiene que entender, ¿verdad?, que están hasta el tope lleno de basura y ya no encuentran en quién depositarla y la dejan en la red y siguen caminando. Porque eso fue lo más difícil hasta hace como tres añitos que yo entendí que las redes sociales se prestan para ese tipo de odio. Porque yo hice solamente dos presentaciones embarazadas y una de ellas fue la del Calibash. Y la cantidad de comentarios que yo recibía porque yo estaba en tacones haciendo el show con mi barriga por fuera. La cantidad de odio, yo no podía creer que la mayoría venía de mujeres. Wow. Y tú piensas que es hombre y tú dices, ¿really?, eso es lo que estamos viviendo. Y eso no es nada. He tenido gente que siempre se esconden bajo una foto que no es la de ellos. Exacto. Siempre tienen diez pelagatos que los siguen. Con eso yo tuve que bregar, hermano, diciendo, yo sé que si esta persona me tiene al frente no me lo va a decir porque se va a ir mellado sin dientes de una. Tal vez me demandaran, pero le dejo caer la pesadura. Pero después dije yo, you know, let's heal. Como tú puedes ver mi balance es que yo soy la gatillera y mi esposo es el yoguístico, es el de yoga, el que come bien, yo como grasa, el tipo es un tipo muy espiritual. Y ese es el balance en mi vida porque si no yo estaría lo loco por ahí dando golpes todavía y las bofetas que ofrecí lo hubiese dado ya. Pero tienes que moverte con el tiempo definitivamente. En nuestro tiempo de los comienzos tú comprabas el cassette de la cajuela del carro y seguías caminando y tú eras tu propio, que de hecho soy mi propia jefa. O sea, todo cae en el mismo saco. Pero es así, centrándome y tratando de que no sacara la sicaria facial porque eso solo era. Ya esos tiempos pasaron y en que pues uno tiene un estatus que mantener y evitar que me quiten la plata que es para la niña en una demanda. Lo más probable es ese el enfoque, la niña, la niña, la niña, en que uno es el ejemplo. ¿Puieras decir, o bueno, se pudiese llamar que también puede ser fanática de él de alguna manera? Pues seguro, claro, lo que me llevó a enviarle un mensaje fue que vi su documental y yo dije, este tipo es brillante, él sabe lo que está haciendo. You know, let me go tell them how nice this is. Este proyecto es un proyecto muy inteligente. Y eso es admiración, brother. Claro. Claro, eso fue lo que me llevó a decirle que su documental estaba bacán. Y yo creo que eso fue lo que nos enlazó. Ese mensaje nos enlazó a respetarnos y después se ha matado esta pendejada y el que sale a responder por mí es él. Y su respuesta fue... Muy linda, muy pura, muy real, you know. Ibi, recuerdo que habías dicho en una entrevista que tuve contigo que había una canción con varios mujeres del género, Karol G y entre otras, y que esa canción nunca ha salido. Yo la tengo. ¿Qué pasa con esa canción? Que no tengo los permisos, no tengo los permisos de manejo, casa disquera, los números, señores, los números. La burocracia masculina behind it, but I do have the song. It's amazing song, no hay ni una palabra mala y es un mensaje espectacular que hoy día hay una campaña corriendo con el título de la canción Un Día Sin Nosotras. Abre. Chicos. La última, la más rapidito. La última, nos vamos. A comer. Sí, eso es lo que acabas de decir al último que me da mucho la atención, los movimientos que se han surgido en toda América Latina. Tú piensas que ya viene la nueva conciencia, ya viene el nuevo planeta de las mujeres, porque estamos viviendo todavía desde los hombres. Pero siguen siendo decisiones masculinas. Tenemos más presencia femenina, pero las decisiones behind the scenes son masculinas, los hombres piensan con los testículos. Las mujeres pensamos con el corazón. That's what's going on. That's what's going on. Guys, trust me, I know what I'm saying. They could portray me as a bad one, but I know what I'm saying. Y si por decir la verdad me van a crucificar, let it be. Sí, pero la evolución será cuando podamos entender nuestro valor, que no somos un número, que somos mujeres, que tenemos poder, que podemos componer, que podemos controlar las consolas, que tenemos DJs, que tenemos liricistas, que tenemos baladistas, que tenemos cantantes de pop, que venimos en diferentes estuches. Señores bajitas, altas, gordas, flacas, rubias, peli negras. Cuando entendamos que eso es lo que nos hace únicas, ahí va a estar la unificación y el control de la música. Madonna lo ha dicho cuchuscientas veces en su speech. Y seguimos. Es lo mismo. Es lo mismo. Masculine Mind, Masculine Actions. Gracias. Ivy, ¿cómo te sientes? No sé si va a ser la primera vez. Al fin hablaste. No, pero es que no te quiero, tú sabes. Este, no sé si va a ser la primera vez, pero ¿cómo te sientes? Porque sé que en el Miami Bash van a estar, nada a ti, va a estar Carol, va a estar la señorita Diana, y estás tú en un evento que siempre ha dominado los hombres. Eso está espectacular. Es más, nosotras debimos haber liderado ese flyer. ¿sabes? Porque nos ponen en la esquina. Voy a hablar con el padre en el SBS. Yo sumé la foto ahí en las redes porque lo que pasa es que tú sabes que después me comen si digo eso, pero... No, baby. No, no. Pienso lo mismo que tú cuando yo vi el line-up, yo dije, no, yo tenía que ser así. Ese line-up debió ser con nosotras las mujeres al frente, porque señores, los americanos se llevaron a JLo y a Shakira. Y para mí eso es algo histórico. Y ellas lideraron y trajeron a Bad Bunny y a J Balvin, que hicieron su colaboración y se fueron, pero... They command the action. So that's what we need. We need to command our own actions with our heart, you know, with the testicles. And with that said, I'm gonna eat, and not testicles, food. ¡Dude! La canción es esa que hablaba... Gracias por ver el video.